¿Qué es esto? La raza de aquel y en el juego Saben ganar y perder El viejito aquí se paga doble El que no va a jugar Le robó que no estorbe esta noche Me huele a amanecida y no hay salidas Viver es hierba y bebida Así es la vida del hombre Somos buenos Para jugar al confián y en efecto Así mismo pa' apostar Hay momentos que va a estar enredos Y es cuando me siento tranquilo a quemar Ahora si echen pa' acá las nueve cartas Traigo suerte, me temo que hoy es mi día Vengo dispuesto a ganar Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesas Mi arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tus rejas Y como la ves Y dejamos caer el orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar en toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro A tu vida renuncio Me voy a colgar el café de soltero Y saldré a lucirlo Y esta noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo De plano el amor se acabó Entre tú y yo Y he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Anda suelto un amante Qué sencillo es Para ti rechazarme Te parece una gracia Y te llenas de orgullo Voy a rogarte Te quedaría bien Ser villana de un cuento Deberías de buscar Quien te dé ese papel Porque yo ya no quiero Mientras que a ti Se te llena la boca Diciendo que soy El robón de tu historia Quien te da serenata Esperando a que salgas Y solo recibe Un balde de abuelada Se te facilita mucho Hacerme sentir mal Que es la manera De que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me voy Y vamos a ver Quien tiene la razón Sin tu orgullo Mi amor Y vas a aprender A quererme esta vez Pero tal vez yo no ¡Suscríbete al canal! 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 Alcanza y eso haré, por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas que contestarás Y me estarás frente a tus amistades para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad Me duele lo que hiciste, lo aceptó que estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza y eso haré, por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas que contestarás Y me estarás frente a tus amistades para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad El precio de la soledad